Y ahora salimos por ahí, por ahí, por ahí. Así, directamente. Tiene un grado de retención llamativo. Ya se ponen como por aquí. Se ve muy cómoda. Se ve muy cómoda. De hecho es una suspensión tirando a blanda. Y la sensación que tenemos para aquí, a la izquierda. La sensación que tenemos... Sí, izquierda, izquierda, para arriba. ¿Cuál? La suspensión parece francés. El tema es que luego la sensación que tenemos de dureza, la suspensión no es la suspensión, es la llanta de 20 pulgadas. Debe ser tan grande. Esta es la de 20 pulgadas. Esa es la superior. Esa es la superior. Sí. 160 caballos cuando se le pide. 170. 70, 170. Y eléctricos, además, con manual. Vuelta. Vuelta. Ja. Es así. Me parece que este paro... No sé. ¿Dónde veo aquí batería en este momento disponible, autonomía? A 100 kilómetros ahora mismo. ¿Esto es donde lo leo? Ah, aquí mismo, ¿no? Ahí, en medio. En medio, ah, eso, bueno, eso, eso, eso. Hacia abajo, 99. Eso es una estimación. Bueno, realmente lo que interesa y el que sabe conducir un coche de estos, en lo que se fija es en la capacidad de la batería. Sí, sí, sí. En el porcentaje de batería que queda. Los kilovatios hora que queda, ¿no? Eso es, eso es. Desde 34 kilovatios hora, o de esa orden, ¿no? Es que he estado yo con mucho, en varios, no sé cuántos son en total. ¿De capacidad? Sí. Será menos, menos, ¿no? Porque estamos hablando de un... Sí, 34 de esa orden, ¿no? Bueno, esto puede consumir unos 10 kilovatios en promedio, no, 20, 20 por hora, ¿no? Eso es. Menos, menos, menos. Unos 20 kilovatios a la hora, o sea... No, menos, menos, menos. La potencia media, sí, menos. 14, 15, ese orden. Es por ahí, tranquilamente puede estar. El otro día subí a Vitoria por autopista y lo dejé con un consumo de 18. Por autopista, ¿eh? Ya, y además subiendo. Subiendo. Que estuve barrando sería mucho más fácil. Nosotros le dejamos a un piloto de rallies este coche. Y le saca 200 kilómetros o más a... Y le sacó un consumo medio menor que el homologado por BMW. Y ganó, de por medio, ganó un eco-rally con el coche. O sea, que incluso ganando consiguió que el consumo fuese menor que lo que dice BMW, que es el consumo del coche. Y lo dejó en 11,2. Lo normal es estar en torno a los 15, 15 y 16. Eso es. Por lo cual yo creo que tiene... Son 18 kilómetros. Actualmente puede ser hasta 170 kilómetros de autonomía. Se puede hacer más, ¿eh? Se puede hacer más. Pero son reales. En un uso ordinario. Yo le he llegado a hacer 178. 178. Sí. En verano y por ciudad. 100% ciudad. Este coche se lo han dejado alguna bloguera, ¿no? A Sonia Blanco, por ejemplo, en Madrid. Sé que lo ha disfrutado. Es posible, pero eso es tema de ibérica. Eso sí, eso sí. Bueno, al final todos estos coches son de ibérica. ¿Tienes aquí cedidos o alguno? Todo cedido. Sí, porque al final nosotros, los coches no son nuestros. Esta división es de BMW ibérica. Eso es, eso es. Yo, al menos yo me debo a BMW ibérica a pesar de que trabajen en el mismo motor. Ya, ya. Y por tanto dependes directamente de BMW ibérica, ¿no? Sí, sí. Todo se hace a través de ellos. Para bien y para mal. ¿Y eso que es de la división de los eléctricos o híbridos? BMWi. BMWi, exactamente. La gama i. Ah. Es excelente. Es muy agradable, la verdad. El tacto de los coches. Sí. Sí. Tienen hitos históricos, ¿no? Estos coches. Sí. Todavía, para el usuario estándar, esto de empezar a calcular en kilovatillos, no hace falta. No hace falta. Eso ya es para un tipo de cliente muy particular. Para el 90% de la clientela de este coche, como segundo coche igual, ¿no? No, 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 y primero con el Rex, por ejemplo. Yo tengo un cliente que es su único coche y que se va a Huesca con el coche y... O sea, pero el Rex no deja de ser una especie de contradicción. Por una parte te alivia de la angustia de quedarte tirado. Sí, pero... Pero claro, para ir a... Es la única forma de que alguien pueda tener este coche de coche único. De coche único, sí. ¿Dónde? ¿Para qué hacemos? Subiendo por aquí a la edición. ¿Por aquí? Sí, sí. Es un coche también en su aspecto exterior, estéticamente... Sí. Muy directivo, ¿no? Sí, muy directivo. Rompedor, sí. De mala tensión, línea quebrada... Es parte de la gracia del coche, porque al final muchos de los coches eléctricos que hay en el mercado, la mayoría de ellos son... Pasan desaparecidos casi, ¿no? Sí, porque al final vienen de un modelo convencional, pues yo qué sé, el Zoe es un Clio, el Levado, lo que se quiera. Claro, claro. Este es un diseño que... Este es un diseño que es totalmente diferente. Para nosotros hubiese sido mucho más sencillo hacer un Serie 1, quitarle el motor, ponerle baterías y un motor eléctrico. Pero bueno, hemos querido ir un poquito más allá. Diseño Xnubo, hecho de cero. Va con materiales diferentes también a todos los que hay en la normalidad. Especialmente ligero, ¿no? Pesa 200 kilos menos, no sé todos, 70 kilos menos que el Zoe, ¿no? La cuestión es, siempre con BMW, estas marcas premium, el precio, ¿no? Al final... Esto se paga, evidentemente. Yo siempre digo lo mismo, el que quiera un coche eléctrico barato, pues a lo mejor este no es su coche. Pero hay que tener claro una cosa, y es que el coche no es caro, el coche vale dinero, pero es que estamos comprando... ¿Dónde está el churri de cortivo? Aquí a la derecha. O sea que por aquí paramos igual. Sí, vamos un poquito más abajo, no dejes que venga justo el autobús. Pues al final lo que estamos comprando es mucho coche. Es mucho coche, sí. Al final es un coche monocasco de fibra de carbono, materiales reciclados, una fabricación también ecológica. Al final la fábrica donde se produce este coche no tira de red eléctrica, tiene cuatro molinos eólicos.